Díxta Morel, hola amiga, bienvenida. Hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Una mujer como Yanny, espectacular. Viernes, contenta, sabe que la vida no está como relax, como que no está ahí trabajando. Los fines de semana no está en eso. Exactamente, aunque como dice Hugo, uno se alegra más cuando es día de cobro, pero estamos bien. Claro que sí. Vamos a iniciar de inmediato con las notas del entretenimiento y hablamos de Elvis Martínez, que está pasando por un momento un tanto difícil, ya que llegó hasta los tribunales una demanda en su contra. Pero todo parece, según se ha aclarado, es una confusión. El camarón, lo están demandando por el señor Manuel Antonio Corniel, le exige 27 millones de pesos como compensación por violación a una ley de derechos de autor. Todo viene porque se registraron dos canciones de contenidos diferentes, pero con el mismo nombre de Ninfómana. Esta persona dice que dejó de recibir esta cantidad de dinero porque la de Elvis obviamente tuvo una pegada fuerte y hoy en día lo que dice Elvis y también las personas que le representan, el señor Franklin Romero, es que los del problema fue la gente de Onda que registraron la canción con el mismo nombre, aunque tienen diferentes contenidos. Supuestamente esto sí se puede hacer, por eso en el mes, a final de este mes, el 28 de marzo, se va a determinar qué sucede. Si se queda en una simple confusión o si en realidad esta persona puede demandar a Elvis por 27 millones de pesos. ¿27 millones? Sí, Elvis dice que es muy lamentable porque en sus 15 años de carrera nunca ha tenido un problema, que ha hecho un trabajo limpio y es penoso que se le esté demandando por esta suma, que está bastante fuerte. Ojalá y que eso sea claro y que solo se quede en confusión como se ha manejado hasta el momento. Pero eso de derechos de autor es muy delicado, por eso hay que asesorarse muy bien. Seguimos con las notas del entretenimiento y hablamos a nivel internacional de Celia Cruz, una mujer que sigue siendo admirada y reconocida. Les cuento que se va a convertir en la primera latina exaltada en el Paseo de las Leyendas del Teatro Apolo de Nueva York. Va a estar ahí junto a estrellas que han sido galardonadas como Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Lionel Richie y qué honor que la primera latina pues sea Celia Cruz, que es una mujer que fue la primera en muchísimas cosas. Su familia están muy contentas de ir a recibir este reconocimiento y lo aceptarán durante ese evento, en el que además se otorgarán becas a nombre de Celia. La felicitación para su familia desde allá. Seguimos con una pareja que sigue dando de qué hablar. Finalmente Kanye West y Kim lograron una portada en Vogue. Ella la había rogado y se la concedieron. Y él decidió que porque están acercándose a la fecha de su matrimonio, como ella tiene de todo, él les regaló 10 restaurantes de Burger King. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, es que esto es el color. Sí, señor. Como su mujer lo tiene todo y él dice que ella es una empresaria y les va muy bien a ambos, que en Chicago él tiene restaurantes y le va bien, él decidió como regalo a la gala y les regaló 10 restaurantes de Burger King, que se encuentran repartidos en toda Europa para que ella los administre y de esta forma su imperio siga creciendo. No ponen los huevos en una canasta, sino que quieren expandir lo que él le llama el imperio de Kanye y Kim. Ya lo saben, señor. A vender Whopper Jr. Ya lo saben y así mismo se van a poner ellos. Briban tanto los dos. Vamos a seguir con otra nota de entretenimiento y miren esta. Los pellos de Madonna en las axilas causan sensación en las redes sociales. Ella publicó una fotografía donde habla de libertad, mírela ahí, precisamente dice pelo largo, no me importa, que sea así la libertad para todos. Que Madonna es muy grande, muy contra, ¿eh? Solo ella puede hacer ese tipo de cosas. Solamente ella y le queda bien. Y le queda bien porque a mí me causó mucha gracia. Ella está hablando de libertad, de que cada quien sea como quiera ser. Me imagino que habla también de la parte sexual, que siempre ha defendido. Y ella lo expresa de esta forma. Con sus vellos, no sé si serán reales, si lo son. Muy buena pregunta. Están como bien distribuiditos. Eso estaba yo pensando. Parece como medio Photoshop, pero esa es su forma de decir que cada quien tiene derecho a ser diferente. Digo, no es para menos creer nada de Madonna, ¿eh? Ella es capaz de eso y demás. Bueno, ella subió una foto recientemente limpiando el baño de su casa con la lengua. O sea, que esto de dejarse los vellos de las axilas crecer es poca cosa. Madonna, Hugo, con la lengua la está limpiando. Tú no dijiste que ella todo le luce. Yo creo que Madonna es la artista femenina más grande. Sí, es probable. Sin duda es el ícono. Del espectáculo. No hablemos de que no, es música tal. No, del espectáculo entero. Es un ícono y todo le queda bien. Cerramos con las actividades del fin de semana para que usted esté pendiente de todo lo que se va a dar en Santo Domingo. Muchos conciertos, tanto aquí como en Punta Cana. Iniciamos con el primero, Yandel, del líder Ale Jane, da VIP Tour en la discoteca Oro. Eso es en Punta Cana. Hoy, viernes, 21 precios. Ahí venden los 70 a los 100 dólares las entradas. Seguimos con otro concierto en el fin de semana. El trío Miam March se presenta esta noche en Lucía. 203, se llama Vainas de Primavera, 400 pesos en preventa. Si quieren pasar un buen momento y reírse, vaya a ver si. No, 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 esos chicos son fenomenales. Seguimos con otro concierto de los más esperados, Hard Rock Hotel Punta Cana, este sábado 22, mañana. Bueno, se está repleto. Tenemos a Juan Luis y Alejandro Sanz. Los precios van desde 1,700 pesos hasta los 8,000. Ahí está, para el que quiera ir a ver esos astros de la canción en Punta Cana. Y finalmente, también tenemos este fin de semana, Confidencias Tour de Alejandro Fernández, sábado 22, aquí en el Estadio Quisqueya. Los precios van desde los 1,400 hasta los 12,000, las boletas más cariñosas. Hay una oferta para todos, desde reggaetón, merengue, balada, hasta Alejandro Fernández. Pero, ¿y yo qué voy con José el Calvo, la artillería pesada? En Santiago, en Montebar Las Colinas, en la discoteca Las Vegas, siempre hay un típico listo. Usted arranca y llega, y ahí está. Ahí está bien parado. Gracias a esta herida por todos tus reportes y compendios de las actividades de esta semana. ¿Cómo es, Hugo? No, no, va a darle al acordeón, vamos a ponerlo. Nos vamos a una pausa, volvemos ya con los vehículos de Hugo y mucho más.